Hola mi gente, bienvenidos a este su canal. Yo soy Claribel McIntyre y como pueden ver tengo aquí Ipsy e Allure. Así que vamos a estar viendo que traen estas el mes de noviembre. Y como pueden ver voy a estar comenzando por Ipsy. Esta es una carterita de fondo azul con corazones en negro. Fíjense que yo utilizo bastante el emoji de el corazón negro y me gusta mucho esta carterita. Y como pueden ver su zipper es un dorado tirando como amarillo. Aquí como siempre el detalle del logo de Ipsy. Así se ve esto abierto. Viene una tarjetita aquí. ¡Uy! Se cayó algo. La cual no trae información sobre los productos, lo cual no me agrada. Yo quisiera que viniera una tarjeta con información sobre los productos. Pero bueno, eso es lo que hay. Así que vamos a comenzar sacando uno de estos productos. Y comenzamos por este rubor en el tono Zach. Como pueden ver aquí está el nombre. Y como pueden ver en la parte trasera hay información sobre el producto, cómo aplicarlo. Ingredientes. Tiene aquí la información que es cruelty free cuando vean ese conejito. En la parte trasera como pueden notar está ahí cuánto te va a durar. 18 meses. Y también el nombre del tono de este rubor. Ahí está ese tono de ese rubor hermoso. Mate totalmente como pueden ver. Y siguiente de la marca Yossi Maran tenemos este aceite hidratante. Este aceite es de Argan. Hay algo interesante en este aceite porque pues dice que lo puedes utilizar en lo que es tu cabello, en tu rostro, en las uñas, para tu cutícula, en los pies. Si tienes tu piel súper seca. Y este producto dice que lo pueden utilizar todo tipo de piel. Especialmente las pieles secas y sensibles. Así que este producto se le puede sacar mucho provecho porque lo puedes utilizar en varias zonas. Y es para todo tipo de piel. Como ustedes pueden ver cabe perfecto en la Yossi. Así que este me viene muy bien porque como les digo yo utilizo carteritas de mano pequeñas. Entonces este es un producto pequeño perfecto para ese tipo de cartera. Lo ando ahí siempre para estar hidratando mis manos en cualquier momento que las sienta secas. O mi cabello, mi rostro, mis pies, lo que sea. Entonces un producto muy bueno. De la marca Katrin Cosmetics. Tenemos este lápiz en el tono Royal Plum. Y como pueden ver es en un tono morado. Y en la información de este lápiz dice que este es a prueba de agua, a prueba de sudor. Y también es a prueba de no provocarte manchas. O sea que no se va a correr. De la marca Helios Beauty tenemos esta sombra para ojos. En el tono Pink is Up. Y como podemos ver aquí está el frasco, el producto. En la parte trasera el nombre de esta. Y cuántos meses te va a durar. Not for sale. Y vean, ahí está el tono de esa sombra hermosa. Un tono el cual te puede servir para hacer como que un cut crease en tus ojos. También para iluminar partes altas de tu rostro. De Huda Beauty tenemos este labial. En el tono Furless. Lo que significa audaz en español. Y como podemos ver aquí en el empaque está la información de sus redes sociales. Y en la parte trasera pueden ver información sobre el producto. Varias lenguas. Los ingredientes. Cuánto tiempo te va a durar este labial. Podemos ver en esta parte Huda Beauty. Y pues de estos dos lados está como siempre el nombre del labial. Y esto se abre así. Vean. Esa cosa hermosa. Me encanta. ¡Wow! Es un tono hermosísimo. Y bueno, eso fue todo por Ipsy del mes de noviembre. Y ahora le toca el turno a Allure. Vamos a abrir esto. Y con cuidado porque no quiero que se me vaya a caer nada. Este es el folletito que viene en Allure cada mes. Y esto me encanta. Porque como ya les he dicho siempre. Aquí viene toda la información de los productos. Cada uno de ellos. Los precios. Cómo funcionan. Cómo usarlos y todo eso. Entonces eso es perfecto. Me gusta mucho de Allure esto. Y bueno, aquí están los productos en la caja. Vamos a comenzar por este producto. Y el primer producto es este de Glam Glow. Esta es una mascarilla de limpieza profunda. Para esas personas que utilizan maquillaje todos los días, diariamente. Y necesitan limpiar su rostro. Pues este es uno de ellos de limpieza profunda. El cual te va a ayudar a purificar y limpiar esos poros muy bien. Y este producto como pueden ver en la parte trasera. Trae toda su información. Cómo usarlo, cuánto tiempo dejarlo y todo eso. Siguiente producto. Tenemos estas colitas. Y me encanta la caja. Vean, viene como que en ese tema de regalo. Me encantan. Amo el empaque. Creo que me gusta más el empaque que las colitas. Vienen tres de ellas. Y estas son en un tono dorado. Las cuales te pueden servir a vos o si tienes niñas o si tienes niños con cabello largo. Si tu esposo tiene cabello largo. Para quien tenga el cabello largo. Estas te vienen muy bien para amararte el cabello cuando te vas a lavar el rostro o lo que sea. Vienen muy bien. Y estas son unas colitas pequeñas. Me gustan para andarlas en la cartera también porque cuando salgo y voy con mi hija, ya saben, los niños corren y sudan y todo eso. Y ella tiene un cabello largo. Entonces, siempre necesito andar colitas en mi cartera. Así que estas me van a servir muy bien para ella. Siguiente, tenemos estos parches para debajo de los ojos. Y a mí me encanta usar estos productos. Si ustedes me siguen en mis redes sociales, siempre van a ver que estoy utilizando mascarillas en lo que es el rostro para hidratar. Y aparte que yo tengo bastantes líneas de expresión. Entonces, necesito minimizar eso y cuidar para no tener más de lo que ya tengo. Así que estos productos me ayudan mucho. Este producto en particular te ayuda a minimizar lo que es partes oscuras de tus ojos, a minimizar líneas de expresión, a hidratar tu piel para recibir lo que es el maquillaje. Así que estas vienen muy muy bien. En la parte trasera podemos ver la información, modo de empleo y todo eso. Siguiente, tenemos esta mascarilla a base de sandía. Me encantan estos productos así. Esta es una mascarilla para darle glow, brillo a tu piel y verse una piel fresca y radiante. Esta viene en presentación de dos partes. La parte de arriba de tu rostro y la parte de abajo. Y como pueden ver en la parte trasera siempre la información de cómo utilizarlo y todo eso. Siguiente producto es esta mascarilla para tus labios. La verdad yo nunca he comprado un producto de estos y tenía curiosidad, pero no como que así, ah necesito comprarlo. Pero bueno, me vino en esta caja y voy a estar probando cómo funcionan estos productos. Yo la verdad es que soy más de productos hidratantes como en barra para hidratar mis labios. Este producto dice que te va a hidratar muy bien los labios y que también lo va a refrescar y te va a dejar los labios un poquito más gruesos. Así que vamos a ver qué tal funciona. También dice que te va a preparar los labios para recibir tu labial y como siempre la información detrás del paquete. Siguiente producto es esta máscara para el rostro. Este producto es hecho en Corea. Toda su información aquí atrás del empaque. Esta es una mascarilla la cual te va a dar luminosidad en el rostro. Así que si tu piel está opaca, triste, seca, esta es la mascarilla que necesitas para hidratar tu piel y darle luminosidad a tu rostro y que tu maquillaje se vea radiante. Siguiente producto es una mascarilla y esta no es para el rostro. Esta es para los pies. Y estas mascarillas a mí en particular me gustan mucho porque funcionan de maravilla. Como pueden ver aquí está toda la información, cómo ponerla, los pasos y todo eso, cuánto tienes que esperar. Y qué debes hacer. Esta te recomiendo que la pongas y te vayas a ver televisión, te relajes, te pongas a leer un libro. Para que esta mascarilla trabaje muy bien en lo que es tus pies. Esta mascarilla los días la piel muerta de tus pies va a comenzar a salir. Te va a dejar una piel suave y hermosa en los pies. Así que estas mascarillas yo sí las recomiendo. Lo que sí hay que tener cuidado es de no utilizar estas mascarillas cuando tienes cortes en lo que es tus pies para evitar problemas. Y bueno, eso fue todo por la cajita de Alur de el mes de noviembre. Mi gente, yo desde aquí me despido de ustedes. Recuerden que los quiero mil y más ideas gratis. Y que videos tenemos todos los viernes y los domingos. No olviden dejar me gusta a sus videos, comentar y compartir. Y suscribirse al canal. Los quiero mil y más ideas gratis. Bye.